¿De dónde viene el cambio? Pues es que no ha venido ningún cambio, es un añadido, es decir, yo no he cambiado, sigo haciendo deporte, sigo yendo a correr cada día que puedo. Ahora que estoy de vacaciones me he engordado 5 kilos en Marruecos, así que correr poco, estoy comiendo pan, así que todos los días estoy comiendo esa comida tan rica y deliciosa y bueno, no hago deporte aquí en Marruecos, pero hago deporte todos los días, me encanta hacer deporte y cantar y bailar, siempre me ha encantado y me gusta mucho. Así que me fui a un estudio, probé mi voz y me dijeron que valía para la música. Sí, la misma pregunta, si te han fijado de donde atrae, si no, para sacar lo bueno. Bueno, pues en verdad no, yo nunca me he preparado nada, nunca he organizado un vídeo, de hecho todos los vídeos que yo he subido a las redes sociales, no hay ningún vídeo que lo haya vuelto a ver, de hecho tengo muchos vídeos que nunca los he vuelto a ver, así que han sido espontáneos, han sido del momento, lo que he pensado, lo que me ha salido al momento y lo he hecho. ¿Que eso ha gustado a la gente? Pues me alegro muchísimo, pero no era una táctica ni era una forma de atraer a nadie, es mi forma de ser y soy así y me salen así las cosas. A mí la relación, lo que yo tuve con Cristiano Ronaldo no me hizo famosa, me mandó a conocer en un comunicado, pero no me hizo famosa, famosa es que entre la gente a preocuparse por ti, por tu vida, cada día a ver lo que haces y lo que dejas de hacer. Así que en mi día a día, en mi vida, no he tenido a Cristiano, así que no creo que la gente me conozca por Cristiano, solamente. Ese es mi propósito en el futuro, todo lo que sea positivo y constructivo y evolución para mi país, es lo que yo deseo. De hecho, por esa razón, escogí hacer música con Latinoamérica, con Colombia, para llevar a Marruecos más lejos. Pero es que hay que ser más sencillos en la vida. ¿Qué te hagan propuestas para hacer una canción en común con un cantante llamado Marruecos, lo cual, el ejercicio, ahora que queramos tener la misma pregunta, ¿qué te hagan propuestas para hacer una canción en común con un cantante llamado Marruecos? Escojo a Zuhair Bahawi porque es un cantante muy fácil. Cuando digo muy fácil, quiero decir que es fácil trabajar con él. Hay muchos artistas que no te sale el arte con ellos o es difícil concentrarte en hacer música con ellos. Tiene que haber un buen feeling, una buena energía para que se crea esa buena música. Es muy importante que la gente tenga una buena aura, es muy importante que la gente tenga, que se pueda adaptar a todo tipo de situaciones porque es muy importante en la música adaptarse también a los nuevos sonidos, a las letras nuevas, porque en la música no puedes siempre estar haciendo lo mismo. La música varía cada vez, cada día, cambia los sonidos. Entonces, Zuhair me parece un chico muy simpático, muy amable, muy buena persona y me gusta mucho su música. Es ideal, para mí es ideal, pero también puede ser cualquier cantante. No es que tenga obsesión con Zuhair ni quiero cantar con Zuhair porque, no, simplemente porque lo conocí hace poco y me pareció una persona encantadora, pero nada más. También puedo cantar con Salam Jar, puedo cantar con Hatim Mamor, puedo cantar con Shaoqi, que de hecho los conozco a los dos. No tengo problemas con cantar con Duña Batma, cantar con quien sea, quien quiera cantar conmigo que cante. Un mensaje en directo al régimen, a los barroquíes y al régimen, a la ocasión de Derey. Y mando muchos saludos. Gracias por ver el video.